hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una apertura española esta partida fue jugada por el gran capa blanca versus el gran machal es la sexta partida del encuentro que tuvieron ambos en 1909 en la ciudad de nueva york empecemos e4 e5 caballo f3 caballo c6 alfil b5 peón d6 peón c3 alfil g4 peón d3 alfil e7 caballo d2 caballo f6 la blanca se enrocaron y la negra se enrocaron vemos que la posición de ambos es equilibrada todas las jugadas que están realizando son jugadas netamente teóricas las blancas juegan la torre en e1 y las negras juegan en hc bueno esta jugada última es una jugada débil de parte de machal las blancas juegan c4 y las negras juegan caballo h7 las blancas juegan el caballo en e3 amenazando el alfil el alfil se ubica en h5 inmediatamente capa blanca juega el peón g4 en forma agresiva atacando al alfil el alfil se mueve en g6 otra jugada agresiva de capa blanca caballo f5 ingresando a territorio enemigo las negras juegan h5 esta es una mala jugada una mala jugada porque al negro no le conviene que se abra se abra la columna h sin embargo está dando pie a eso las blancas juegan el peón en h3 y las negras nuevamente mal cambia peón por peón peón por peón las negras juegan el alfil en g5 y las blancas nuevamente juegan caballo por alfil caballo por caballo y un movimiento excelente del rey g2 con la intención de colocar la torre en h1 por ahí se viene el ataque furibundo de capa blanca las negras tratan de abrir la la posición pero ya es tarde peón de 5 las blancas juegan la dama en e2 las negras juegan la torre en e8 blancas torre h1 negras juegan la torre en e6 y las blancas juegan la dama en e3 con la amenaza de tomar el caballo negro por ese motivo las negras juegan el peón f6 protegiendo su caballo las blancas juegan el alfil en a4 y las negras juegan el caballo en e7 blancas juegan el alfil en b3 en la diagonal donde se encuentra el rey negro las negras juegan el peón en c6 y las blancas hacen movimiento de dama en g3 las negras juegan a5 con la intención de botar espectoral al alfil blanco por ese motivo las blancas juegan a4 para evitar eso las negras juegan caballo f7 y las blancas el alfil en e3 ya hay conexión entre las dos torres las negras juegan el peón en b6 y las blancas juegan la torre en h4 con la intención de doblar torres el rey se aleja el rey negro juega en f8 alejándose de la columna h las blancas juegan la torre en h1 doblaron torres el caballo de la negras lo ubica en g8 para proteger a su rey y la dama blanca se coloca en f3 movimientos tácticos alfil por caballo y peón por alfil peón amenaza torre torre se ubica en d6 dama al ataque la dama blanca se ubica en h5 la torre negra se ubica en a6 protegiendo su peón en b6 que movimiento tan débil de machal blancas juegan en g6 amenazando el peón que está en g7 el caballo negro se ubica en h6 cubriendo la columna abierta después de mucho meditar capa blanca realiza el juego espectacular de sacrificio de calidad torre por caballo peón por torre alfil alfil por peón jaque y el rey se ubicó en e7 vamos a analizar que hubiera pasado si las negras hubiesen tomado el alfil inmediatamente peón torre por caballo rey la torre se ubica en d7 torre en h8 rey en e7 dama en g7 jaque torre por dama y torre por torre y obviamente con esta ventaja las blancas ganan fácilmente vamos vamos a ver vamos a seguir con la partida no se el caballo no tomó el alfil y la dama blanca jugó g7 jaque el rey se ubicó en e8 y en estos momentos la dama por caballo jaque el rey se ubicó en d7 la dama se ubicó en h7 jaque y las negras jugaron la dama en e7 pidiendo cambio de damas y capa blanca hace una extraordinaria jugada una extraordinaria jugada alfil f8 extraordinaria jugada las negras dama por dama torre por dama y en estos momentos Machal inclina a su rey abandona obviamente que abandona la siguiente hubiera sido rey ahí y alfil por torre con esta ventaja pues obviamente las blancas ganan bueno amigos esto ha sido una partida hermosísima de de Raúl capa blanca y suscríbanse y muchas gracias y será hasta la próxima partida gracias 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 gracias